En las manos del maestro Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato mascota de la abuela y sin poder contenerse, usó su resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. El niño estaba triste y espantado y todavía en pánico. Escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo, Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo, Abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y ella le susurró al oído, ¿Recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. Así pasaron muchos días en los que el niño debía hacer sus quehaceres y los de su hermana por temor a ser puesto en evidencia. Finalmente, él no pudo más. Fue donde la abuela y confesó que había matado al pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, Mi niño, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo. Pero, porque te amo, te perdoné. Lo que me preguntaba era, ¿Hasta cuándo permitirías que tu hermana te mantuviera como esclavo? De manera similar, los seres humanos hemos cometido errores y faltas a lo largo de nuestras vidas. Pero, por temor de confesar nuestros delitos y pecados delante de nuestro Padre Celestial, permitimos que nuestro adversario, el diablo, nos acuse y nos manipule, usando la culpa como un arma que nos paraliza y nos lanza a los brazos de la vergüenza y de la soledad. La culpabilidad es tan silenciosa, pero tan letal, que nos hace sentir encarcelados y prisioneros de nuestras propias faltas. Incapaces de levantar nuestra mirada a Dios, porque es justo por medio de ese sentimiento que el enemigo ha logrado hacernos creer que Dios se ha rendido con nosotros, que está decepcionado por lo que somos y hemos hecho. Nos hace creer todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y de hecho, puede ser que muchos hoy hayamos olvidado las grandes promesas de perdón, amor y misericordia que nuestro buen Padre tiene para nosotros. No sigas permitiendo que el enemigo te manipule. Dios ya conoce tus faltas y tus errores, y si Él no te condenó, ¿qué autoridad tiene el enemigo para hacerlo? Este es el día en el que Dios nos está llamando a ponernos a cuentas con Él. Pues nos dice, ven ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Él no ha venido a nosotros como juez para juzgarnos. Él ha venido como abogado para absolvernos y darnos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Pues recordemos que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Volvamos en este día a recordar las promesas de perdón, misericordia y liberación de Dios para nuestras vidas. Pues no es como el enemigo nos ha venido haciendo creer. Al contrario, Dios no desiste de nosotros, sus hijos. Antes bien, mientras haya vida, sabremos que en nuestro Padre tendremos esperanza. Pues recordemos que como dice su palabra, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien nos ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Liberemos de todo temor y de toda culpa, y recordemos que apartados de Dios, nada podemos hacer. Permitamos que Él sea quien nos fortalezca y nos conduzca siempre hacia el camino de la santidad y de la verdad. Vivamos confiados, pues en esta lucha de no fallar, no estamos solos. Antes bien, recordemos que todo es posible por medio de Cristo, que nos llena de fortaleza. Aunque el pecado nos haya manchado, seremos más blancos que la nieve. Dispongamos nuestro corazón al perdón, a la restauración y a la vida nueva que Dios tiene para nosotros, y propongamos en nuestro corazón vivir una vida digna y agradable a Dios. Que le dé siempre toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Llenemos día a día de su palabra y de su Espíritu Santo, y así siempre estaremos protegidos contra todas las acechanzas del enemigo. Alcemos nuestros ojos y nuestra voz al cielo, mientras haces tuya esta poderosa oración. Porque Dios está atento a tu clamor y a liberarte de la culpabilidad. Oremos. Mi amado Padre Celestial, en este día te doy las gracias por tantas bondades recibidas de tu mano. Sé que tu amor por mí es más grande de lo que alguna vez he podido imaginar. Es por esto que hoy corro a tus brazos de amor y de misericordia, confiado en que me escuchas, que inclinas tu rostro y me oyes cuando clamo a ti. Conoces el verdugo que intenta manipular mi corazón. Has visto cómo mi adversario, el diablo, ha usado mis faltas como argumentos para hacerme dudar de tu infinito amor y bondad, haciéndome creer que se trata de no fallar jamás, en lugar de enfocarme en lo más importante que es tu buena, perfecta y agradable voluntad. Hoy vengo ante ti a pedirte que arranque de mi mente y de mi corazón toda culpabilidad fruto de mis iniquidades. Te pido que me enseñes a ponerme a cuentas contigo y arranque definitivamente todo sentimiento que no esté alineado a tu plan para mí. Permíteme recordar cada día de mi vida la razón por la cual hoy puedo ser libre de mis pecados y de mis culpas. Vuelvo a mirar a la cruz, aquel lugar en donde todos mis pecados, mis errores, mis fracasos, mis culpas y mi maldad fueron clavados. Aquel lugar en donde puedo ser tal cual soy y recibir siempre libertad y restauración. Aquel lugar en donde todos mis errores son borrados y puedo empezar de nuevo. Reconozco, Señor, que no soy una obra terminada. Sé que mientras esté en este cuerpo tendré que enfrentar aflicciones, tentaciones y grandes desafíos. Pero ahora por tu palabra sé que no estoy solo. Tú lo has dicho claramente en tu palabra. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Estoy plenamente confiado y seguro que por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario ya no debo caminar con vergüenza o con la mirada abajo. Hoy camino con la frente en alto, gloriándome de mis debilidades, porque cuando más descubro áreas en las que soy débil, más me aferro a tu gracia y te hace más fuerte mi debilidad. Hoy me declaro en victoria y en total libertad de mi pecado y de mi culpa. Tú pagaste el precio por mi redención y ahora puedo ir delante de ti y confesar mis pecados sin temor a que te escandalices y te alejes de mí. Ya no permitiré, Señor, que mi adversario venga y me recrimine mis faltas, pues ya fueron borradas a precio de sangre. Ahora, abunda en mí la fe, la esperanza y el amor. Por eso, decido creer en tus verdades, porque tú no eres hombre para mentir. En ti puedo vivir confiado y permanecer seguro, porque todas las promesas en ti siempre son sí y siempre son amén. Si tú me hiciste libre, entonces no permitiré que sentimientos vengan a intentar recriminarme, por algo que tú ya cargaste el peso y fue clavado en la cruz del Calvario. Tu palabra, mi amado Dios, dice en 1ª de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso me presento delante de ti, amado Padre Celestial, reconociendo mis pecados. Reconozco que me he alejado de ti, que he trazado mi senda en una dirección completamente opuesta a la que preparaste de antemano para que yo anduviese en ella. Y por eso, no he dado en el blanco de mi propósito, ni he cumplido con el diseño de vida que soñaste para mí cuando me formaste con tus manos y soplaste aliento de vida en mí. Perdóname, Señor, por haber menospreciado tu bondad, por haberme dejado creer las mentiras que el enemigo trajo a mi vida. Perdóname por haber cerrado mis oídos a ti y haber empezado a escuchar la voz equivocada, esa voz que me decía que ya no tenía oportunidades, esa voz que me alejaba cada vez más y más de la fe en tu palabra, esa voz que me botaba al piso cada vez que quería levantarme. Perdóname, Señor, por creer más a las mentiras que a la verdad de tu palabra. Decido empezar a vivir una vida que te honre y que te exalte. Mi anhelo es vivir mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que tú te complazcas de todos mis actos, que te deleites en mi manera de pensar, en mi manera de tratar a los demás. Que todo lo que soy, digo y hago sea como un perfume agradable para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que la misericordia del Señor para ti permanecerá para siempre. Nunca te desamparará y cumplirá en ti sus planes, porque eres la creación de sus manos. Por eso te invito en este día a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿Cuáles son tus planes en este día? ¿Cuáles son tus proyectos de vida? Escríbenos y presenta a cada uno de ellos y pídele al Espíritu Santo que te confronte ante el cumplimiento del propósito de Dios para ti y decide cambiar tus planes por los del Señor escribiendo la siguiente frase. Señor, hoy decido que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino como es tu propósito para mi vida. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y corazón y recuerda siempre forzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre celestial, con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!